Medio tiempo, 20 de julio de 2018, 9 y 19 el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, anunció este viernes la anulación de la exclusión de la C-Milandé la próxima Europa League, pero confirmó que el club no respetó las reglas del fair play económico, invitando a la UEFA a optar por una sanción proporcionada. El TAS confirmó parcialmente el recurso del Milan, anulando la sanción pronunciada por la instancia de control financiero de los clubes de la UEFA y CFC, pero sí coincidió con la confederación europea en que la entidad italiana no había respetado las reglas del fair play financiero. El Milan es reintegrado en la Europa League por el momento. Y el caso es reenviado a la UEFA para una nueva decisión, señaló el TAS, pidiendo una medida disciplinaria proporcionada. El TAS argumentó que elementos importantes no fueron tomados en cuenta por la UEFA o no fueron tomados en cuenta correctamente, en particular el hecho de que la salud económica del club es ahora mejor, debido al reciente cambio de propietario. Los representantes del club Lombardo, con el director general Marco Fasone como jefe de la delegación, viajaron el jueves a Lausana para presentar sus argumentos.